Bueno mi gente estamos aquí ya tú sabes los estudios Casa Blanca de los presidentes aquí en Boston, Massachusetts y estamos con una de las personas más importantes del género, uno de los raperos más importantes, más completos del género, una persona que hace el parte de amigos de nosotros, empezamos juntos, las carreras cogieron vuelo al mismo tiempo, trabajamos varios temas que fueron un paro en la calle, que a mucha gente le gustó, entonces ahora mismo es un mundo otra vez y está visitándonos aquí en la casa de nosotros, en la Casa Blanca, aquí está con nosotros y adiernos tu hermanos. Papi ya tú sabes, aparte de la música y todo eso, esta gente son mis hermanos, los considero los mejores, soy fanático de ellos porque de verdad que la música que ellos hacen de verdad inspira, los sonidos, el talento que ellos tienen, tienen mucha virtud y aparte de eso son unas personas que son bien humildes y siempre se han mantenido, ¿me entiendes? Así, tienen esencia y de verdad que tienen mi respeto, estamos aquí, siempre les he dicho desde que comencé mi carrera y antes de comenzar mi carrera, antes de darme a conocer, ya yo los conocía a ellos, ya habíamos trabajado y después nos juntamos otra vez, hicimos, fueron parte de mi primer, de mi primera propuesta musical, que fue lo mejor de mí y, oye, lo que hicimos fueron bastagazos, balos, éxitos, Pretty Girls en todo, Nicela, Mala, eso son, son, le gustó, o sea, esta gente de verdad que están en otro nivel y volvimos ahora a unir las fuerzas, estamos aquí en el 2013 otra vez y ya tú sabes. Dale, dime un poquito de las canciones que hemos estado trabajando, habla de ellas, ¿qué estamos haciendo un día a día en estos días que estemos? Básicamente, ahora mismo, nos hemos enfocado en tratar de romper barrera con versatilidad. Tenemos diferentes estilos, diferentes conceptos, ideas que conllevan a diferentes tipos de personas, diferentes públicos, tenemos temas que se tratan de romance, temas de perreo, temas de sentimientos, ¿me entiendes? Como hay un tema ahí que me gustaría que ella diera ver a veces, temas sociales, como el tema social de tu ángel, el tema es tu ángel, les voy a explicar el verdadero sentido del tema, se llama tu ángel porque en la canción yo soy como un ángel, ¿entiendes? Soy un ángel en la canción que llega a salvar a estas personas que por cualquier tipo sufren en la vida, así sean mujeres maltratadas, niños maltratados, padres con niños enfermos, ¿entiendes? Y niños enfermos que están sufriendo, ¿entiendes? Pues este ángel viene a ayudarlo y a secar esas lágrimas, ¿entiendes? También hicimos otro que se llama Volverte a Ver, que este habla de una mujer que fue mi pareja en la canción y pues lamentablemente está muerta. Y yo sueño con ella y cuando me levanto, pues me levanto con la realidad de que no está. Hicimos otro que se llama Déjame Mejorarlo, este ya es más perreo, más discotecas y este se trata, ya tú sabes, déjame mejorar la persona que está contigo, ¿entiendes? No te mereces. También hicimos uno que es Ya es Tarde, este ya es más, más, más como que, Ya es Tarde. Ya hay mujeres que son las 5 de la mañana y quieren hablar y esa hora no se habla, esa hora hay que hacerse, ¿entiendes? Hay que tomar las acciones, ya hay que tomar las acciones y ya hay que hacer algo. Otro tema, la distancia, que la distancia pues se trata de estas personas que se enamoran a distancia pero siempre hay gente que tratan de proyectar negatividad, o sea, como que el amor de este lejos es amor de 4, ese tipo de cosas y no, o sea, cuando hay amor hay un lazo bien fuerte que une esas personas. Hay gente enamorada de Chile con gente de Puerto Rico, Colombia con gente de Venezuela, ¿entiendes? Que el amor prevalece a pesar de la interés. Siempre, siempre cuando hay amor, siempre cuando hay amor, siempre vamos a hacerle el respeto. Aparte de eso no solamente los conceptos de las canciones que se están creando, ahora mismo también es de la manera que se están expresando esas canciones, esos temas. De la manera que se están haciendo ahora mismo yo siento que Adiel como artista para nosotros es uno de los artistas más completos y más versátiles de este género. Y mucha gente a veces no lo reconoce o no lo quiere aceptar, una o la otra, pero al fin del cabo nosotros desde un comienzo, desde la primera vez que escuchamos a Adiel sabíamos que es un artista que tiene mucho que decir y tiene una carrera para largo, porque es sumamente un artista demasiado, demasiado de versátil y completo. Bueno mi gente, estamos en Casa Blanca, se ha dicho todo, estamos aquí, estamos trabajando fuerte. Y a los envidiosos, no se buscan nada. Los presidentos traen para la calle con Adiel, Papillo, los tonos que matan, las baterías que matan. Y estamos en otro nivel musical, ahora sí que ahí es muy muy. El presidente, doble A, Inales, que ahí es la incomparable. Entonces, el presidente está volviendo, el tsunami está volviendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.